El presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó este martes una reunión de trabajo con senadores de su coalición, Chile Vamos, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Según informó la presidencia, en la cita se abordó la agenda de trabajo del gobierno y los principales proyectos que se están tramitando en el Congreso. A la reunión asistieron los 19 senadores del bloque oficialista, y también participaron los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de la SegPres, Gonzalo Blumel. Tras el encuentro, los participantes se trasladaron hasta el Congreso Nacional para participar de la cuenta pública de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.